Escucha el nombre de Juana, vaya mala por su nombre Escucha el nombre de Juana, vaya mala por su nombre Una burra condenada, de un rato que le ponde Una burra condenada, de un rato que le ponde Juana, vaya mala por su nombre 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 Juana, vaya mala por su nombre